La música que estamos viendo aquí en esta red. Lo que hicimos en el área de plástica son estas figuras geométricas que ven acá y esos cuadrados que ven en el... Desde el área de música, medias audiovisuales y plástica. Ahora, desde el área de música, hicimos el sonido para los músicos. Lo que se están escuchando ahora fue grabado de ese piano, que es un piano, se llama Piano Preparado. Fue inventado, sin creado, por John Cage, un hombre de principios del siglo XX. Un estadounidense que hacía obras un poco extrañas y se le ocurrió hacer esto. El piano preparado consiste en poner objetos dentro de las cuerdas o alrededor para que el sonido cambie de piano y se produce acá. La técnica que se usaba en este video se llama Stop Motion. Y consiste en que cada momento que se haga, se haga una foto. Y esas fotos, cuando se unen, forman un video. Y lo que hicimos fue generar tres áreas que son plástica, música y medios audiovisuales. Que están, si fueron juntadas por maristos. Plástica. Hicimos estas formas biométricas que están interpretadas. Y también, el toque que se está pregando. Compan億, jajaja, que son plástica que son minas. Provención del estos, ¿verdad que son anderes? Posible lại el banco y las tray greatness Ballas. Unoba Dubé. Provención del cop revere gratis. En este video usamos la técnica que consiste en que cada movimiento que se haga, se hace más alto. Y con una de estas fotos, mucho más en el punto, por la musicalización que ustedes están escuchando ahora, o también hecha por nosotros, por este piano, que tiene, que se tiene, que se dirán ustedes, que tiene objetos, que son pintados, que tú sabes, que son sus cosas, incrustados, son ideas dentro, acepta, así que aparecen, dentro de las teclas, las teclas de las cuerdas, para que ya tocarse, y también el sonido.